... Vamos a ver si nos hemos parado a pensar qué es eso de la dignidad, ¿no? Que es algo que todo el mundo habla o da por hecho que se sabe, pero que realmente uno se lo pregunta y se queda así como diciendo, anda, ¿y qué es esto de la dignidad? La dignidad para mí es lo que estoy viviendo ahora. La palabra dignidad es, estés en la calle o no estés en la calle, al menos que se trate con respeto. No que te vean en la calle y ni te pregunten cómo estás, porque cuando estás en la calle la gente no se molesta, es como que no te ven. Que estoy diciendo buenas tardes, buenos días hermano, me puedes dar una moneda, me puedes dar una ayuda y te ignoran. Pero si hoy en el lugar en el que me encuentro y hoy te puedes encontrar tu mañana. Mi problema de estar en la situación en la que estoy es por el problema de las adicciones, porque yo, mi familia es una familia solvente y no hubiera habido ningún problema para yo haber hecho una vida normalizada. Pero claro, cuando las drogas interfieren en tu vida, las dos cosas no se pueden hacer. Cuando yo llegué, yo estaba trabajando antes en la calle. Después, yo he cambiado, porque esto no es lo que yo me gusta, porque en la situación yo he encontrado, me he empujado para esto. En Camerún, si no tienes tu padre o tu madre que está trabajando, para vivir es muy difícil. Entonces, ahí no hay trabajo, entonces, un día, me dijo que iba a buscar mi vida, entonces, gracias a Dios, estoy aquí. La verdad, pues, yo pasé aquí cuando llegué, pues, como dice, un muerto, un cadáver, malo, estropeado, venía todo aquí, me han apoyado muy bien, aquí el mismo día que entré, pues, tanto voluntarias, voluntarios, compañeros, todo, pues, me abrieron las puertas, me abrieron su corazón. Desde que estoy trabajando con personas sin hogar, he entendido la sensibilidad que tiene la gente que está en la calle y el cariño y el respeto que se merecen. Hay gente buena que te ayuda. Vienes aquí y te das cuenta que hay gente que sí se preocupa porque recuperemos la vida que hemos perdido en la calle. Para nosotros es importante que la persona que entra por la puerta con sus objetivos, cada uno los suyos, con su idea de lo que va a hacer, pues, se sienta en un hogar. Me dicen algunos, algunos, ¿a dónde vas a hablar? Digo, a mi casa. O sea, con qué felicidad es, con qué cariño, con qué amor, digo, mi casa. El trato que dan a las personas, aquí, en ese sentido, me gusta porque intentan que la persona vuelva a tener autoestima y que crea en sí, que vuelva a tener esperanza. Yo creo que aquí eso se cuida mucho y ellos lo valoran. Yo soy uno de los que han acabado el programa, como mis compañeros, como algunos de mis compañeros con éxito. Todo ha sido bastante rodado. Acabar el programa, tener la suerte de encontrar un trabajo que me han ayudado a tener un trabajo para poder subsistir, para no estar en la calle o para no volver a recaer en las drogas o en la bebida. Yo estoy cansado ya de sufrir. Estoy cansado ya, quiero vivir. Yo quiero estudiar, de verdad, tener ganas para estudiar. Esto es mi motivo y todo. ¿Quieres estudiar de enfermera o algo como de pastillería? ¿Algo más sencillo? Una meta, tener un trabajo. Un sitio donde vivir, reorganizar otra vez, empezar de cero, vamos. Mis amistades y cuando tenga que ser pareja. Salud y trabajo. Tampoco pido nada más. Tener a mis hijas el día de mañana, eso sería lo más. Si sigue habiendo más de 40.000 personas durmiendo en la calle, no estamos respetando los derechos humanos. ¡Gracias! 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 Gracias.